Y esto es La Rey del Norte Corazón, corazón, ya me estás acabando Tu corazón, eres sentimental Y eso no me conviene, debes cambiar Sería mucho mejor Porque así te partes de la luna Siempre que te enamoras Si te abandonas tú lloras Pronto me vas a acabar Si ves a una potranca Hoy mucho las enancas Como leonica a un lado te quieres lanzar Pero no te das cuenta Que cuando te enamoras Es muy difícil cambiar Llevamos de nuevo con paz Corazón, corazón, ya me estás acabando Tu corazón, eres sentimental Y eso no me conviene, debes cambiar Sería mucho mejor Porque así te partes el alma Siempre que te enamoras Si te abandonas tú lloras Si te abandonas tú lloras Pronto me vas a acabar Si ves a una potranca Con muy chulas enancas Como leonica a un lado te quieres lanzar Pero no te das cuenta Pero no te das cuenta Que cuando te enamoras Es muy difícil cambiar Que cuando te enamoras Si ves a una potranca Si ves a una potranca Es muy difícil 걱 Häker Gracias.